Hola mis guachos, ¿cómo están? Un saludo su amiga Linsetina. Pues hoy les voy a presentar el nuevo vlog, el video de Navidad. Así pasamos la Navidad, ya estamos acá después de dos días, andamos por acá aventándonos algo fuera de la casa, porque cocinar todos los días. Así que no alcancé a grabar mucho sobre lo que hice allá. Fue de improviso ese día de Navidad, pero por lo menos el poquito que pude grabar ahí con la raza, ahí se los voy a estar poniendo en este siguiente vlog. Aquí vean el video y ya me comentan, se dejan su comentario y a ver si les gusta, seguimos haciendo más. ¿Ya están listas las copas con Linsetina? ¿Este de quién es? Ah, aquí está, era para Linsetina. Este es para los dos. Oh, thank you, Sara. A ver, ahora sí. No, pues son los dos, a ver. A ver, María. ¿Puedo tomar dos? ¡Qué chido! Recuerda, recuerda. ¡Oh, sí! ¡Abracos! ¡No, no, no! ¡Es, no, no! ¡The cronks or the croks! ¿The croks? No, 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 no. ¡Ay, no, no! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Señenlo, señenlo! Primero. ¿Qué les regalaron? ¡Qué me dijo? ¿Qué dice? ¡No mames! ¡El mejor abuelo! ¡El mejor abuelo del mundo! Gracias, Sara. Entonces ya valimos ustedes con el dinero. Sí, vale. Gracias. A ver el Titi. She actually got it. What did she get? Ain't no way she actually got it. What is it? What is it? Oh, it's a writing board. I thought it was a phone case. It's good or not good? I thought it was a phone case. Are you happy? Do you like your gift? Yeah, I'm okay. What is it? It's a writing board. Oh, that's dope. Oh, my God. Yeah, Titi. It's beautiful. Open another one. Very tall. Oh, Titi. You're very fortunate. They played your gifts, Titi. I'm just buying charts. Baby, 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 baby. And currently, charts are getting the most disrespect. Oh, my God. That's dope. Oh, my God. That's dope. That's dope. That's dope. They might be a little big, but. Here you go. That's dope. I think they're getting the most of us. All right, who's next? Just me? Yeah, they're a little big. Oh, Titi. They're getting a little big, but they'll take them a little bit. 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 I can't. That's how they're doing. Give them a hug. A ver. Oh, look. Tenturas. Oh, shit. It is a phone. And a house service. Sorry. And a house service. Oh. A ver, Tojón, a ver si ya no sé contestar. A ver. Es un llavero que dice nivel de papá deslackeado. ¡Ah, Mari! ¡Mari! ¡Wow, this phone is like small! ¡Oh, socks! ¡Megles things to show! ¡Peggle, Rick! ¿Peggle? 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 ¡Eri, es el iPhone 15! ¡Eri, es el iPhone 15! ¡Eri, te pasaste de verga! ¡Oh, my God! A ver, ahora va a abrir este otro, la Mari. ¿Sirve para lo mismo? Pues sí, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, a ver, Mari. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Qué es eso? Awww. Ya vieron con la M de... ¡Mamona! Awww. Eso, mamona. Jajaja. Jajaja. Don't pierden la llave de tu carro, como el otro vez. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Cómo doy el arco en su gente, la De La Mejor. ¿Cómo ponemos tí? Para la Mejor, la Mejor. ¿Para la Mejor, Tía? ¡Rib colli! ¿Si ese? Para la Mejor. Péras divertidas de diablo. Otro regalo para Eddy Yo se los voy a abrir para Y los zapatos son tan Es toda la intención Les doy todo lo que Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wait to Merry Christmas I want to wait to Merry Christmas I want to wait to Merry Christmas And the bottle of my heart Charan, chan, chan, chan María María Estoy captando la cámara Pues así, terminamos de ver los regalos Hey, acá todos juntos Vengan para acá Hey, everybody do what's up When I start Somos poquitos Yo y los chiquillos siempre hacemos esto So, ustedes lo tienen que decir Es whatsapp Pero lo tienen que hacer como nosotros Yo voy a empezar What's up No, no, nadie lo hizo Así finalizó el video de Estapando los regalos Feliz Navidad A ver, todos, María Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Hey, uno, dos, tres Con huevos Feliz Navidad Hey, Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a empezar para el brindis A ver, cómo no va a explotar A ver, cómo no va a explotar Uno, dos Una, dos, tres Feliz Navidad Ay, el Richard es un escandaloso el baby de la cara Poquita, poquita Poquita Y oigan Saben que no es cualquier brindis Porque esta botella Ahí como pueden ver El anillo de ahí Mi esposo Esta botella fue la que nos dieron el brindis De la bota Como es que no nos dejaron tomando ese día Y hoy miren Estamos haciendo el brindis El 24 de diciembre Mira, voltealos, qué bonita va a caerse, Ben A ver, Eddie Qué bonita, sí Es que yo me encuentro en rehabilitación ¿Para qué? Qué pasamos Más la familia, no demasiado A ver, hey Esta es la tuya, Ediverto No tengo dinero Ni nada que dar No Lo que tenemos Que es que Es que tener algo más reservado Aquí estamos Titi Todos en el medio All to the middle Feliz Feliz Navidad Feliz Navidad